Como placa, se me pela a mi Nos ha batido, nos ha batido, nos ha batido Antes de ir con el vídeo os quiero hablar del juego Dying Light 2 Que estoy seguro que muchos de vosotros estáis esperando su salida E igual que la primera entrega tiene un mundo abierto Donde cada decisión que tomes tiene sus consecuencias Y en Dying Light siempre ha destacado su sistema de combate brutal Brutal en todos los sentidos Y es que en esta segunda entrega se suma el parkour Como herramienta principal Y por supuesto no podía faltar el festival nocturno Donde los infectados salen a la calle Y las cosas se complican bastante Pero eso también te permite explorar sus guaridas Donde estaban escondidos durante el día Y aunque obviamente puedes jugar solo El juego gana muchísimo más si lo juegas con colegas Donde puedes jugar la historia principal en un grupo de hasta 4 personas Y el otro día estuve en directo reaccionando Al último evento de presentación del Dying Light 2 Y la verdad que me lo pasé genial Ya que los desarrolladores llevan meses haciendo directos En los que dan mucha información relativa al juego Y de todo lo que vi Lo que más me gustó fue sin duda el sistema de combate Y la cantidad de ataques distintos que había Que los tienes que ir aprendiendo conforme vas avanzando Y por lo que vi a vosotros también os gustó bastante Y ya falta muy poquito para la salida oficial de Dying Light 2 Que sale el día 4 de febrero de 2021 Pero si queréis ya podéis hacer la pre-reserva Os dejaré un enlace en la descripción Y en el comentario fijado para que le echéis un ojo Y por supuesto dar las gracias a Techland por patrocinar este vídeo Vale gente pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo una partidita con la M2 Que ya sabéis que en Verdansk era totalmente meta El mejor fusil de asalto Pero lo nerfearon subiéndole el retroceso Y la verdad que se nota mucho Que tiene mucho más retroceso Y es mucho más difícil de controlar Así que con este nerfeo queda totalmente fuera del meta Pero si sois capaces de controlarla Es una buena opción ya que tiene bastante daño Y además deciros de que estamos súper cerquita Del medio millón de suscriptores Así que si no estáis suscritos lo podéis hacer A ver si podemos llegar al medio millón cuanto antes Así que nada gente Os dejo con la clase y la partidita Espero que os guste Y let's go Ahora repartiremos un poco con ella Ya veréis Mucha gente a Lely Uno fuera Otro fuera Hay uno abajo Abajo, abajo Ten cuidado ¿Dónde coño? No lo veía tú Se lo veía a un motillo de la MP40 Me cago en Bruxia ¿Dónde coño está? Adentro, adentro, adentro Está aquí, está aquí, está aquí No Uuuh, me ha sido chino Ah, tú, está aquí 48 metros No, 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 no 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 No, no, no ¿Dónde están? What? Es la... Que lark Que lark He pillado a V algo ¿Dónde está? Ah, lo veo Uno aquí, conmigo Un abatido Un abatido Se defiende, arriba Se tira abajo Se parte las piernas Y el otro lo tengo en la cueva Ah, no, muerto Sí, sí, lo estaba noqueado Tengo aquí otro Abatido Vámonos, ¿no? Sí ¿Viene un Lely? ¿Me bajó? Oh, vienen bastantes, ¿eh? Le tiro a Lely ¿Me ha atropellado? ¿Cómo? Y había dos, tío ¿Muertos? Buenísimas Hostia, es que han ido de guays Yo no sé Yo creo que me ha dado la hélice, tío ¿Otro más? Otro, 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 otro Dirección Conmigo, delante de mí Otro Abatido Buena Otro aquí abajo ¿Qué te ha mirado o qué, tío? Buena, tío, va, tío ¿Buena? ¿Hay más gente? Buena Tenemos que subir todo PIG, ¿eh? Que nos llevan ratico Yo he pinchado el teleférico Eh... Voy para arriba Ah, sí Vamos a dejar el teleférico, en verdad ¿Viene un coche? ¿Luis? ¿Eso es el bounty? Lo que pasa es que viene la zona allá, ¿eh? Buah, me fue una de a mí Hay un tío Hay un tío de abajo De abajo, está subiendo ¿Roto? ¿Roto? ¿Abatido, abatido? ¿Tú? ¿Cómo? Oye, por el lado, dame Chaca, chaca Blanco, blanco Eh, gente Hay que correr, ¿eh? Hay que correr, ¿eh? Mucho Hay uno vivo, hay uno vivo Hay uno vivo No, no, es que... Tienes que correr, ¿eh? Esta vez, ¿no? De acuerdo Sí, sí, sí Vale, vale, vale Eh, veo ¿Me están disparando a mí? Era español, tú Esperamos aquí, pillamos caja Tírate el UAV, Luis Vale ¿Te has matado, Win? ¿A ese? Yo no, yo no he matado a nadie Al de naranja Este parece de naranja Javi No, ha sido ¡Bum! Me andé Que está aquí en naranja ¿Alguien te ha pegado un franco? ¿Qué es naranja? Sí, no, no Yo enrobo naranja, ¿eh? Digo yo En brazo se van a reivir un par Lo veo Está dentro de la caza Ahora por el... Mételo un pulchito Esto es gente a la derecha, ¿eh? Verde y rojo Y naranja Tengo cuatro pavos apuntándome yo ¿Han tirado? Vale, ¿es igual es antiguo? ¿Echame una mano? Vale, voy a hacer una party así ¿Quién están tirando? Pues de todo a mí ¿Se ha pegado en otra party? No Tengo gente aquí ¿Me pegan derecha, me pegan derecha? ¿Delante te llega algo? Aba, tío ¿Me levanto? Aquí, se ha tirado para atrás, mira Con amarillo De todos los lados ¿Estás ahí, Win? Bueno, si vienes Si te tumbas, sí Pero... Voyo, voyo, voyo ¿Cuántos son, tú? Uno batido, de casa Creo que hay gente aquí, Luis ¿Un temborao, creo? Sí, seguro ¿Es morao? Sí, sí, sí Y más lejos también ¿Tú escucho? Hay dos, aquí, hay dos Muertos, ¿no? Yo tengo uno Dentro de la casa ¿En la tuya? ¿En la tuya? ¿Matas? No creo que sí En silencio Muy cerca ¿A tu lado, tú? ¿Muerto? ¿Iba solo? ¿Dónde? Joder Aquí Hostia ¿Otro por en la compra? ¿Qué te escuchas, Google? Tensia Eh... El que ha matado a Javi, muerto Ahí otro, ahí otro, ahí otro Pronto Abatido ¿Uno en la casa? ¿Uno en la casa? Creo... Ah, lo falta, ¿tú es de la casa? Sí, está abatido Guau, que salvada, tú Hostia, tengo uno aquí, al lado Abatido el de tu lado, Galgo Remátamelo, si puede Falta gente, ¿no? Por ahí, ¿o no? ¿Qué es quien se le ha apunado? Un abatido aquí ¿No se han pegado un pedazo de dúo aún? Tengo otro más por aquí cerca Estoy dando roto, abatido ¿Más gente o no? Creo que sí Lo remato Por mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda Abatido también Aquí, aquí, subiendo, subiendo, subiendo No son batidos No son batidos, no son batidos, no son batidos Le tiro ataque, le tiro ataque al de arriba ¿Por qué no se me tumbas? Aquí no te... ¿Equipo? Sí, equipo, equipo, equipo Voy a intentar ir al bounty este Hay gente, hay gente Aquí arriba, abatido Vale, lo remato Sí, sí, más delante, aquí Nada, equipo Esto era aquí, ¿eh? En azul había gente, ¿eh? Otro, otro, he visto otro ¿Dónde es partir otra vez? Me acerco Uno muerto Uno muerto Bueno Equipo, equipo Ya, no sé si se llama Pero eran dos parties, ¿no? Se supone Creo que se han matado entre ellos Sí, yo creo que también Cuatro con... Con fantasma aquí delante, ¿eh? Hay que intentar matarlos Antes de que se vaya el... Al menos a un par, al menos Tengo otro ¿Habatido uno? ¿Habatido? Remántamelo, si lo ves Me revientan con el sniper Es que no lo veo No los puedo ir a matar, ¿no? No, vale, no lo he dado Vale, vale Vale, abatido uno, derecho El que se ha ido más derecha, abatido ¿Lo tengo yo, otro aquí? ¿Eso es? ¿Otros dos aquí? Uno rematado En rombo, 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 rombo Más fondo, ¿eh? Más fondo de rombo Vale, me acerco el rombo Tengo un res 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 Aquí hay algo Res, 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 res Ha batido Ha batido Debería de quedar uno, ¿no? Hey, conmigo, conmigo Un set, 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 un marco ¿Muerto? Yes Dos res, dos res Lo ha hecho, yes Cuando te ha dicho Lo ha celebrado Tu como un gol de la Champions El remate Vale, vale Los de la derecha y los de delante Ya están, hay más Derecha y delante Dos cuartos, dos enteros, ¿eh? Uno es roto ¿A cuál vamos primero? Izquierda He no quedado a uno yo Tiro un aéreo Eh, primero estos, ¿eh? Un set conmigo, un set conmigo Contigo, con otro, güey Pero, salta gordo, hijo de Te va otro, te va otro Bueno Queda el de lejos y luego el otro cuarteto Vale, el de la salva roto Sale el de la casa, reventado Lo mato Vale, nos queda cuatro Cuatro para cuatro Yo voy a ir pillando posse, ¿eh? Yo voy con Galgo a pillar posse también Tírate el UAV si tenemos UAV Yo, yo, yo Tíralo, tíralo, tíralo Aéreo naranja, aéreo naranja Aéreo naranja Tiene que venir, ¿eh? Ahora, Galgo Aquí arriba, aquí arriba conmigo Abatido Hay uno con fatal mawin, ¿eh? Tu derecha, tu derecha, mírate Mírate, mírate ya Lo veo, lo veo, lo veo Te lo abato No, está A una de vida, a una de vida No le he abatido, pero está a una de vida, ¿eh? ¿Vale? Hay uno que lo ha marcado No lo ves ¿Está detrás de la piedra? Tiene que venir ya, ¿eh? Me ha abatido en la casa, ¿eh? Me ha abatido el otro Me ha abatido el otro Me ha abatido el de la derecha del todo, ¿también? Mírate izquierdo ahora Yo voy derecha del todo, ¿eh? Bueno, si está noqueado ¿Vale? Uno para ahí Galgo, creo, tienes, ¿eh? Tú Vale, buena Vale, buena Vale, buena Y eso que me ha llamado Ardoto Ucho en el momento, peor De loco Buena gente, buena partida Ya está